¡Largaron! El premio Art Emotive Asume el comando el 1 Shark Attack Va sacando ventaja sobre el 3 Valentina Halo abierta viene avanzando y ganando terreno El 11 Corazón expresivo por el lado exterior de la pista Lo hace el 12 Adorada Sol Luego abierta avanza el 14 Al Apsuquil y por dentro quedó el 5 Nostracosa Descontado los primeros metros de la prueba En la punta el 1 Shark Attack Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 11 Corazón expresivo Tercera el 12 Adorada Sol Cuarto lugar por el lado exterior para el 14 Al Apsuquil Luego viene corriendo y por el centro de la pista el 13 Marzo A su costado interior el 5 Nostracosa Y abierta avanza el 8 La Loca de Amor Ya están abandonando el codo Como puntera lo hace el 1 Shark Attack Pequeña ventaja sobre el 11 Corazón expresivo Recta final 420 metros para el disco El 1 Shark Attack abierta El 11 Corazón expresivo Se va a sumar a las punteras en larga carga el 13 Marzo Lo propio hace más abierta el 14 Al Apsuquil Faltando ya 250 metros Domina el número 13 Marzo Saca ventaja sobre el 11 Corazón expresivo Por el lado interior el 1 Shark Attack Viene ganando terreno muy fuerte El 7 Hermosa Price 50 metros para el disco El 13 Marzo mantiene ventaja sobre el 7 Hermosa Price Y cruzaron el disco Lo propio hace más abierta el fin del disco El 13 Marzo del disco El 11 Corazón expresivo Luminación expresivo El 13 Marzo de Amor